A partir de estos momentos y durante 60 minutos, DJ Gabriel Nicolau te regala su mejor Megamix. Prepara tus oídos para disfrutar de toda la música enganchada. Megamix De lunes a viernes, por Radio Jojoy, 106.5 de tu dial, esto es... Megamix Aquí comienza DJ Gabriel Nicolau con 60 minutos a pura música, a puro ritmo. Aquí estás escuchando... Megamix 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 60 minutos con toda la música que vos querés escuchar 60 minutos con la música 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 ¡Gracias! 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 60 minutos con toda la música que vos querés escuchar Mega Mix 40 minutos con toda la música que los conectados ¡Viva DJ! ¡Gracias, jucleo! ¡Gracias! Enquanto este trabajo Ya es la película ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Puebla de la canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Va, otra, tres! ¡Lo, otra, tres! ¡Gracias! 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 En vivo K.C. Gabriel Nicolaos 60 minutos con toda la música que vos querés escuchar Mega Mix ¡Suscríbete al canal! 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 Mega Mix 60 minutos con toda la música que vos querés escuchar Ladies and gentlemen DJ Gabriel Nicolao está presentando su Welcome aboard the Starship For our first passenger flight to Venus Mega Mix Ready for countdown 60 minutos con toda la música que vos querés escuchar Mega Mix Hay química entre los dos Química entre los dos Química entre los dos Hay química entre nosotros dos Hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre nosotros dos Química entre los dos Química entre los dos Woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo No sé si esto será mucho No sé cuánto nos podrá durar Guardar tu último cartucho Por si algo ves que sale mal Meganix Hay química entre los dos Química entre los dos Química entre los dos Hay química entre nosotros dos Hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre nosotros dos Hay química entre los 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 dos Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Hay química entre los dos Hay química entre los dos Hay química entre los dos Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Hay química entre los dos 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 La ruta semi vacía Como mi vida sin vos Quién hubiera imaginado Que llegaría el momento Ese maldito momento De mirar para un costado Hay química entre los dos DJ Gabriel Nicolau Para un costado Ay De mirar para un costado Vos estás escuchando Día de mirar para un costado Y de mirar para un costado El día de mirar para un costado Gracias por ver un carnaval, me encanta la forma que bailas pa' mi, tu movimiento es algo transensual, ya no pares de bailar, no lo pienses mas, ven que date a mi. Un shot, dos shots, tres de cuatro, no hagas planes que esta noche rumbeamos, nos juntamos y muy rico bailamos, venga el amanecer, como tu te mueves, solo tu lo sabes hacer, mi cuerpo con el ritmo combina salvaje, tu sueño estará sola quitándote el traje. Vamos pa' Medalloyal, vamos pa' Medalloyal, ya yo a party animal, Vamos pa' Medalloyal, vamos pa' Medalloyal, juro que no te arrepentirás. Vamos pa' Medalloyal, vamos pa' Medalloyal, ya yo a party animal, Vamos pa' Medalloyal, vamos pa' Medalloyal, juro que no te arrepentirás. Girl, wind up on my body, girl, wind like it's a carnival, girl, me love the way of your wine for me. Girl, the wine is so emotional, so wind up on my body, girl, Be one, you for mine, girl, it's time for me. De lunes a viernes. 106.5 de tu dial. This is... MediaX. Salgo a la noche en busca de caserío, porque a mí lo que me gusta es el party, party. Y los latinos estamos locos pa' eso, con un par de peso en la cartera. Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera. Pero lo más importante lo quiero sin una nena. Pa' decirle hello, hello, hello. Puede echar su mano para conocerlo y me diga. Hello, hello, hello. ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello. Puede echar su mano para conocerlo y me diga. Hello, hello, hello. ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Baby, yo quiero que te olvides y que te pongas pa' mí. Mamacita como tú, yo no la he visto por ahí tan chula. Colombiana su figura, cuando yo me siento enfermo, tus besitos me curan. No lo pienses, vámonos en viaje. Que tú puedes provocarme, te pones trajes. Prendemos un apaño pa' que te relajes. Y que sube la música, el volumen no lo baje. Lo que bailo con ella, sus pasitos me gustan. Su movimiento hace que me luzcan. Sabes lo que quiero y me pide ella que la calore. Lo queremos pero sin amor. Pa' decirle hello, hello, hello. Puede echar su mano para conocerlo y me diga. Hello, hello, hello. ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello. Echar su mano para conocerlo y me diga. Hello, hello, hello. ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo. Que me hagan la mirada matadora pa' escaparlo. Que quieras que yo me lo lleve en el carro por la vaname. Te escuchamos music, nos fumamos una madre. ¿Quién queda que esta noche de tanto calor nos desnotamos? Ven y dime si tú quieres. Baby, ¿qué tal? Que esta noche de tanto calor nos desnotamos? Ven y dime si tú quieres. Y no lo pienses, vámonos en viaje. Que tú pa' provocarme te pones traje. Prendemos un habano pa' que te relaje. Y que sube la música, el volumen no lo baje. Y no lo pienses, vámonos en viaje. Que tú pa' provocarme te pones traje. Prendemos un habano pa' que te relaje. Y que sube la música, el volumen no lo baje. Quiero decirle hello, 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 es echar su mano para conocerlo y me diga. Hello, 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 ¿por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, 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 es echar su mano para conocerlo y me diga. Hello, 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 ¿por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, Ozuna, el negrito Buccaro. Vos estás escuchando Megadix. Vos estás escuchando Megadix. ¡A mí me gusta! ¡A mí me gusta! ¿Así le gusta! ¡Baila mamí! ¡A ella le gusta! Mami, mami, con tu barrio, este barrio, es un zapato. Todos miran cómo bailas hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu barrio, este barrio, es un zapato. Todos miran cómo bailas hoy tú andas con un animal. Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas Esa mirada provoca y tú toda loca Te muerde los daños cuando suena bien Oye, pago, pongo con mis amigas para el pago Tengo algo por un animado Cuando mi gente está aquí hay soñado We be, así yo que me gusta Y no hay el equipo en tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta Y no hay el equipo en tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Bueno, me gusta A ella le gusta A mi mami, con tu party En este party es un safari Me gustó no miran Cómo bailas Cómo tú andas A mi mami, con tu party En este party es un safari Me gustó no miran Cómo bailas Cómo tú andas Vente conmigo Así es Solo conmigo Vente conmigo Así es Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Así es Vente conmigo Vente conmigo Así es Así es Vente conmigo Saca la piedra que llevas ahí Es distinto, salva que es que me gusta Cuando se pone de espalda Que empiezo a mirarla a la tela Me arranca y saquemos aquí Oye, papi No me comienza mi gas para el pájaro Tengo algo por un animado Cuando mi gente está aquí al tsunami Wee, vacío que me gusta Y no hay lágrima que huele fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho Me gusta Y no hay lágrima que huele fresco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta DJ Y a mí me gusta Y está que se pasen A ella le gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella le gusta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí llegamos. Te esperamos mañana para otro... Mega Mix, exclusivo de DJ Gabriel Nicolau. Muchas gracias. Hasta mañana. Espéralos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.